Bienvenidos a la primera sesión de esta capacitación en línea de RSET, medición del dióxido de carbono atmosférico desde el espacio en apoyo a los estudios relacionados con el clima que corre del 24 de mayo al 2 de junio del 2022. Mi nombre es Erika Podest y soy instructora con el programa de RSET y también soy científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con datos satelitales. La presentación de hoy fue armada y dictada por la doctora Vivian Payne del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Ella es la científica del proyecto del satélite OCO2. El material fue traducido al español por el equipo de RSET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, la doctora Payne estará contestando sus preguntas al final de esta sesión. Esta capacitación consiste en cuatro sesiones. La primera sesión de hoy está enfocada en introducir la medición de XCO2 y cómo medimos esta variable con OCO2 y OCO3. El material de hoy tratará sobre un resumen general de OCO2 y OCO3. Hablaré de lo que es la medición de XCO2 y de cómo la medimos. También hablaré sobre las características de esta medición y sus limitaciones. Además, explicaré cómo interpretar la medición y cómo se han validado los datos. Empezaremos con algunos antecedentes sobre el dióxido de carbono en atmósfera. Aquí tenemos una animación creada por un colega de la NOAA y por Andy Jacobson. Muestra la evolución del CO2 en atmósfera a lo largo del tiempo, a partir de estaciones terrestres o in situ. Pueden ver que hay un punto azul a la izquierda, el cual representa las mediciones tomadas en el polo sur. El punto rojo en el centro del gráfico son mediciones tomadas desde el observatorio de Mauna Loa en Hawái. Esta es una animación que va desde 1979 hasta 2014, que coincide con el lanzamiento de OCO2. Lo que pueden ver aquí es un mapa que muestra diferentes lugares de medición de mediciones en tierra y pueden ver que el dióxido de carbono aumenta de forma constante a lo largo del tiempo. También pueden ver un movimiento ascendente y descendente en el hemisferio norte y esto es la reducción del dióxido de carbono por la vegetación durante el verano del hemisferio norte. Luego pueden ver la acumulación de dióxido de carbono durante los inviernos. Así que esto es como ver la tierra respirar desde el espacio. En general se puede ver un aumento constante y el ciclo estacional de CO2 en atmósfera. El CO2 es un importante gas de efecto invernadero que está aumentando en nuestra atmósfera a lo largo del tiempo y sigue aumentando. Y algo que pueden ver aquí es que la cobertura de las estaciones de medición en tierra es bastante limitada. Sabemos que el dióxido de carbono está aumentando, pero si queremos entender mejor por qué está aumentando y por qué la tasa de aumento es la que es, realmente podríamos utilizar una cobertura que vaya más allá de esas estaciones terrestres. Y ahí es donde las mediciones por satélite tienen una gran ventaja. Por supuesto, con las mediciones por satélite se puede obtener millones de observaciones al día, se puede conseguir una cobertura de toda la tierra. Y con ese tipo de cobertura se puede empezar a obtener información sobre las fuentes y los sumideros de CO2 y cómo varían tanto a nivel global como a nivel regional. Y esto nos lleva a hablar sobre los satélites OCO2 y OCO3. Empezaremos con OCO2. El Orbiting Carbon Observatory 2 o el Observatorio de Carbono en Órbita 2 fue la primera misión de la NASA dedicada a estudiar el dióxido de carbono desde el espacio. No fue la primera observación del dióxido de carbono desde el espacio, pero sí la primera misión dedicada de la NASA. OCO2 está en su propia nave espacial, o sea, es un satélite y lo que ven aquí en esta figura es una representación artística de este satélite. OCO2 fue lanzado al espacio en julio de 2014 y llevamos realizando mediciones continuas desde septiembre de 2014. Aquí pueden ver una animación que muestra las mediciones de OCO2 a lo largo de toda la misión hasta 2020. Empezamos en 2014. Pueden ver la barra de color en la parte inferior muestra la concentración de CO2 en partes por millón por volumen. Pueden ver que al principio de la misión empezamos con el extremo azul de la escala de colores. Algo que deben de tener en cuenta sobre esta escala de colores es que no tiene un rango muy grande. Estamos midiendo variaciones relativamente pequeñas contra un fondo extenso. Así que pueden ver globalmente que los cambios a través de diferentes partes del planeta no son grandes en comparación con ese fondo. Y a medida que avanzamos en el tiempo pueden ver o observar aumentos generales en las mediciones de OCO2. De la misma manera que se observan aumentos de CO2 en las mediciones terrestres. Así que ambos OCO2 y las mediciones terrestres están observando aumentos en la concentración atmosférica del dióxido de carbono. Con las mediciones de los satélites también se pueden empezar a distinguir o identificar algunas características espaciales. En verano se observa una disminución del dióxido de carbono en el hemisferio norte cuando comienza esa temporada de crecimiento de la vegetación y la vegetación comienza a absorber el dióxido de carbono. Y luego se puede ver un aumento de la concentración de dióxido de carbono en el invierno. Otra cosa que pueden ver en estos mapas es la variación espacial de CO2. En los mapas satelitales pueden ver algunos aumentos asociados con las zonas donde hay fuertes emisiones antropogénicas o mucha quema de combustibles fósiles. También se puede ver el transporte de ese CO2 desde esas zonas donde hay fuertes emisiones. Así que este es el récord de OCO2. OCO2 tiene diferentes modos de medición. Hay tres modos diferentes y estos modos son conocidos como Nader, Glint y Target. En el modo Nader el instrumento mira directamente hacia abajo y la imagen del extremo izquierdo muestra, es un ejemplo de este modo. Muestra el instrumento mirando directamente hacia abajo en el modo Nader. Y ese es el modo que proporciona la mayor resolución espacial de la superficie. En este modo podemos obtener las mediciones más útiles en regiones que están parcialmente nubladas o en regiones que tienen mucha variación en la topografía. El problema con el modo Nader es que no obtenemos una buena relación señal-ruido sobre los océanos y eso se debe a que las superficies de los océanos son oscuras en las longitudes de onda del infrarrojo cercano o Near Infrared, donde estamos midiendo con OCO2. Para obtener observaciones sobre el océano utilizamos el instrumento en modo de destello o Glint Mode, en el que apuntamos el instrumento hacia el punto de destello, donde la radiación solar se refleja en la superficie. La animación del medio muestra este modo, donde OCO2 hace mediciones sobre el punto de destello o de brillo. En las latitudes altas sobre la superficie del océano, estas observaciones en el modo Glint proporcionan hasta 100 veces más señal que las mediciones en el modo Nader. El uso de las observaciones de Glint mejora significativamente la relación señal-ruido sobre el océano. También tenemos el tercer modo, que es el modo Target. En el modo Target fijamos las mediciones en una ubicación específica en la superficie. Y la razón por la que lo hacemos es que podemos apuntar a sitios específicos en la superficie donde tenemos mediciones de validación. Y la obtención de una buena densidad de mediciones en esos lugares, donde tenemos mediciones independientes de validación, nos proporciona un medio para identificar y corregir los errores sistemáticos y aleatorios en los datos de OCO2. Aquí tenemos un ejemplo de observaciones en los modos de Nader y Target. Y estos son un par de ejemplos de un artículo de Florian Schwander. Y se trata de observaciones con dos franjas en Nader que cruzan la cuenca de Los Ángeles. Y también hay dos observaciones diferentes en el modo Target en este mapa. Así que en la imagen de la izquierda, las observaciones en la parte sur están dentro de la cuenca de Los Ángeles, en una zona donde hay una fuerte contaminación antropogénica. Y las observaciones en la parte norte de la imagen están sobre las montañas y después sobre un valle, un área que es bastante plana. Así que en las franjas en Nader se puede ver, a medida que nos movemos de norte a sur, comenzando en una región desértica donde no hay demasiada gente y no se está emitiendo demasiado CO2. Vemos que las mediciones en esta área son bastante bajas y que a medida que nos movemos hacia la cuenca de Los Ángeles, en el sur, se puede ver un aumento de CO2 porque hay una gran cantidad de personas en la cuenca de Los Ángeles. Y se está emitiendo una gran cantidad de carbono. Del mismo modo, cuando observamos estos dos diferentes lugares, se puede ver la diferencia entre la medición dentro de la cuenca de Los Ángeles, que tiene concentraciones más altas de CO2, y las mediciones más bajas de CO2, o cómo estas mediciones bajan al alejarnos de la cuenca. Las figuras B y C muestran el aumento que vemos en el CO2 sobre la cuenca de Los Ángeles en comparación con el fondo más limpio a través de las montañas. O sea, así que las emisiones son menores o las concentraciones son menores en las montañas y en el desierto, en el área que es plana. Así que esto les da una idea del tamaño de la franja y también el tamaño de las observaciones sobre un lugar de interés utilizando datos de OCO2. La misión hermana de OCO2 es OCO3. Ahora, OCO2 vuela en su propia nave espacial, pero OCO3 es un instrumento que está en la Estación Espacial Internacional, lo que supone una configuración muy diferente a la de su propia nave, o sea, a la de estar en su propia nave espacial. En la Estación Espacial hay otros instrumentos que hay que tener en cuenta y también por el simple hecho de estar en la Estación Espacial no tenemos tanto control sobre el instrumento mismo, sobre OCO3. Además, la órbita de la Estación Espacial Internacional es bastante diferente comparada con la órbita polar sincronizada al Sol que tenemos para OCO2. En animación de OCO2 vimos el recorrido de la órbita cruzando los polos. Con OCO2 también obtenemos un sobrepaso o mediciones a la misma hora local, que es cada día a las 1 y media pm con la órbita ascendente. Y esto es diferente para OCO3, ya que está en la Estación Espacial. Y la Estación Espacial está en una órbita inclinada, lo que significa que obtenemos observaciones a diferentes horas del día a lo largo de la misión. Y además, no obtenemos observaciones por encima o por debajo de los 52 grados norte y sur. En esta animación se puede ver las franjas de OCO3 en la superficie. OCO3 ha estado proporcionando mediciones desde agosto de 2019. Incluso desde el 2019 estamos viendo un aumento del CO2 a lo largo del tiempo. Con las mediciones de OCO3 también podemos identificar algunas regiones donde hay aumentos de CO2 asociados con actividad humana. Por ejemplo, se pueden ver valores más altos de CO2 sobre el este de Asia y sobre el oeste de los Estados Unidos. También se puede ver que la cobertura varía de un mes a otro. Además, se pueden ver de las muchas características que vimos en los datos de OCO2, solo que desde un punto de vista diferente. También podemos ver la reducción en verano y la acumulación en invierno en el hemisferio norte en las concentraciones de CO2. La cobertura de OCO3 es algo más densa que la de OCO2, pero también es más limitada geográficamente, por lo que el rango de latitudes no llega tan lejos, o sea, no cubre los polos. Sin embargo, en las regiones en las que hay solapamiento, hay aspectos científicos y aplicaciones que podrían explorarse entre OCO2 y OCO3. Ahora hablaré de los modos de observación de OCO3, que recolecta observaciones científicas en modos similares a los de OCO2. O sea, tiene los modos Nader, Glint y Target, de los cuales ya hemos hablado. Y con OCO3 también tenemos el modo instantáneo de mapeo de un área o Snapshot Area Map, también conocido como SAM. OCO3 tiene un conjunto de espejos que pueden apuntar a áreas muy específicas y esto permite tener más control sobre el apuntamiento y eso es lo que nos permite hacer los mapas instantáneos de áreas, los mapas en el modo de SAM. Las observaciones en modo Nader y Glint de OCO3 son muy similares a las de OCO2. Las observaciones en modo Target cubren más área que las observaciones de modo Target de OCO2. Y la figura de arriba a la izquierda les da una idea de la cobertura aproximada. El cuadro amarillo es el tamaño aproximado de una observación del Target de OCO2 sobre los ángeles y la franja es un ejemplo de una observación del Target con OCO3 sobre el área de los ángeles. La figura de arriba a la derecha muestra la observación en modo SAM con OCO3 y es solo un ejemplo de una de esas observaciones en modo SAM sobre los ángeles. Y pueden ver que con las observaciones en modo SAM se puede empezar a obtener una buena cobertura espacial y se puede empezar a ver también diferencias en CO2 en el área de los ángeles. En la figura inferior pueden ver las observaciones del mismo día del satélite Tropomi que mide NO2, el cual es un indicador de la actividad antropogénica emitida por las actividades humanas. Y hemos entonces sobretrazado las observaciones de OCO3 y SAM para estos días encima de los mapas de NO2 de Tropomi para que puedan ver cómo el aumento de CO2 coincide con el aumento de NO2 sobre los ángeles para estos días. Lo que se ve depende de las emisiones de la superficie, pero también depende de los vientos. Para resumir, aquí tenemos algunas figuras que muestran las observaciones Nader en modo Nader mirando hacia abajo, las observaciones en modo Glint buscando observar ese punto brillante sobre el océano, y las observaciones en modos Target y SAM, donde estamos mirando en diferentes ángulos a medida que el instrumento sobrevuela un punto de interés en particular. El comienzo de las mediciones para OCO2 fue en 2014 y para OCO3 en 2019. OCO2 está en una órbita sincronizada con el Sol, lo que significa que pasa sobre un lugar o un área a la misma hora local todos los días, 1 y media pm, y tiene una cobertura de polo a polo. OCO3 está en la estación espacial, en una órbita de precesión, lo que significa que tiene una cobertura de latitud más limitada y varía en la hora del día que atraviesa el mismo punto o área. En las siguientes diapositivas hablaré un poco más sobre las franjas de observación en la superficie, así como sobre el espectrómetro que se utiliza para hacer las mediciones. Me gustaría destacar que con OCO2 sabemos dónde y cuándo vamos a obtener observaciones en un día determinado porque éste está en una órbita polar. La órbita de precesión de OCO3 hace que sea mucho más difícil predecir con mucha antelación dónde vamos a obtener las mediciones. Hasta ahora he hablado sobre las misiones y ahora hablaré un poco más sobre la medición de OCO2 y de cómo hacemos esa medición. Empezaré con esta foto de palomas. OCO2 de OCO2 y OCO3 es una medida de teledetección. Una de las definiciones de la teledetección es la adquisición de información sobre un objeto o fenómeno sin hacer contacto físico con él. Y muestro esta foto de las palomas porque es interesante que a principios del siglo XIX se enviaran palomas con cámaras para tomar fotos aéreas sobre Europa. En muchos sentidos, una fotografía es una observación a distancia. Una fotografía en blanco y negro es un pedazo de información y cuando tenemos diferentes colores en la fotografía, eso añade una dimensión adicional a la información. Y es interesante que tenemos aquí las tres palomas con tres cámaras. El instrumento de OCO2 es efectivamente tres espectrómetros y lo que hacemos con OCO2 es medir en diferentes longitudes de onda con una alta resolución espectral y cada una de esas longitudes de onda, efectivamente un color diferente, proporciona información sobre la atmósfera que estamos observando. Con OCO2 estamos midiendo en tres bandas espectrales diferentes. Medimos en la banda A del oxígeno a 0.76 micras, en la llamada banda débil de CO2 a 1.6 micras y en la llamada banda fuerte del CO2 a 2.06 micras. Las moléculas de gas de la atmósfera terrestre absorben la luz solar en diferentes longitudes de ondas específicas. Cuando esa luz atraviesa la atmósfera, obtenemos esta huella digital distintiva de las diferentes moléculas. Así que tenemos estos espectrómetros de OCO2 que observan específicamente estas regiones espectrales donde obtenemos una huella digital del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, ¿qué es la medición XCO2 y cómo se mida? XCO2 es el promedio de la columna o la proporción de mezcla, mixing ratio en inglés, que es una medida de la cantidad de dióxido de carbono en atmósfera. La figura en esta diapositiva muestra OCO2 midiendo la luz solar reflejada. Las moléculas de dióxido de carbono absorben esa luz solar a lo largo del recorrido y a partir de la huella que vemos en los espectros, podemos determinar entonces la cantidad de dióxido de carbono que hay en atmósfera que vio el instrumento. Los espectrómetros de OCO2 y OCO3 son esencialmente una especie de cámaras. Los niveles de absorción que vemos en los espectros de forma muy parecida a la imagen de una cámara nos indican cuántas moléculas hay en la trayectoria que midió el instrumento. Los instrumentos de OCO2 y OCO3 miden espectros. Con la calibración y la geolocalización obtenemos lo que se conoce como un producto de nivel 1B, que es un espectro de radianza calibrado. A continuación, realizamos una preselección en busca de nubes y aerosoles y hacemos un preprocesamiento que produce los datos CIF, del que no voy a hablar hoy, pero que es otra cosa que mide OCO2 y OCO3 y es una medida de la fotosíntesis de las plantas. Hubo un entrenamiento de R-CET sobre CIF para aquellos que les interesa este tema. Ahora, con este preprocesamiento pasamos al algoritmo de nivel 2, donde podemos averiguar cuál es el XCO2, o sea, el CO2 medio de la columna, visto por los instrumentos. Después de este paso hay otro en el que se realiza el filtrado y la corrección del sesgo, del que hablaré un poco más adelante. Recomendamos que utilicen el producto filtrado y con corrección del sesgo. Este producto se conoce como el producto ligero o el light. Y si quieren explorar XCO2 de OCO2 y OCO3, recomendamos altamente que utilicen este producto light, que ha sido filtrado y corregido del sesgo. En las siguientes diapositivas hablaré un poco más de las características de la medición. OCO2 adquiere una serie de huellas densamente espaciadas y esta es una imagen de una franja de OCO2. En este ejemplo, esta franja tiene unos 10 kilómetros de ancho. Hay ocho huellas a lo largo de la franja y vemos que estas huellas en el suelo terminan como paralelogramas y no exactamente cuadrados. Esto se debe por la forma en que la medición sale del conjunto de planos focales. Esta figura muestra un ejemplo del muestreo espacial de OCO2 a lo largo de la trayectoria en la superficie. Tenemos ocho huellas a lo largo de la franja. Cada huella cubre un área de unos 3 kilómetros cuadrados cuando el instrumento está mirando directamente hacia abajo o en el modo Nader. Estas figuras fueron generadas por Thomas Caruso y son ejemplos en los que se cruzan las trayectorias de las órbitas de OCO2 y OCO3, lo que se conoce como observaciones simultáneas en el NADIR. Aquí tenemos observaciones coincidentes en 7 segundos y se trata de radianzas de la banda de oxígeno A. Pero lo más importante es mostrar el tamaño relativo de las franjas y cómo están orientadas una al lado de la otra. La franja de OCO2 está en rojo y la de OCO3 en azul. Sabemos que OCO2 está en una órbita polar sincronizada con el Sol, por lo que está más orientada en dirección norte-sur. OCO3, en su órbita de precesión, está más inclinada en dirección norte-sur. A medida que OCO2 vuela a lo largo de su trayectoria orbital, la nave gira para mitigar los efectos de la polarización sobre la Tierra. Se puede ver que en diferentes lugares a lo largo de la trayectoria de la órbita, esa rotación puede cambiar la anchura de la franja. Por lo tanto, hay ejemplos en los que la franja es más amplia, como la imagen del extremo izquierdo, y otros lugares en que la franja es más estrecha, como la franja del centro. El ejemplo del centro también muestra que en ese caso, las huellas están todas alineadas entre sí. La figura del extremo derecho es un ejemplo intermedio para OCO2, de una franja intermedia. Ahora, como OCO3 está en la estación espacial, no tenemos esa libertad de girar la estación espacial para mitigar los efectos de polarización sobre Tierra. Por lo tanto, OCO3 tiene un sofisticado montaje de un espejo que puede ser apuntado, y podemos hacer esa rotación del instrumento con el espejo apuntador. Y por esta razón, no vemos ese ensanchamiento y estrechamiento de la franja de OCO3 a medida que la órbita avanza. Entonces, aquí hablaré más sobre las características de la medición. Y esta figura muestra lo que se puede ver con el instrumento OCO2. El satélite orbita la Tierra 14 veces y media al día. Y este es un mapa del sitio de la página Worldview, o generado por medio de la página Worldview de la NASA, que traza los datos de OCO2 durante un día nada más. Lo que resulta evidente al observar un día de cobertura es que no se trata de una misión de mapeo. Estamos obteniendo observaciones estrechas a lo largo de la trayectoria de la órbita. Obtenemos información espacial muy densa, pero no con una franja ancha. También pueden ver que hay algunas lagunas en las observaciones, en varias regiones. Además, solo estamos midiendo durante el día. Por lo tanto, estas pistas orbitales son solo para los pases ascendentes. Los pases descendentes ocurren cuando el planeta está de noche y no estamos haciendo observaciones durante ese tiempo porque estamos midiendo la luz solar reflejada. También pueden ver que hay algunas lagunas en las observaciones sobre las regiones nubladas. Así que, si hay nubes, no podemos realizar las mediciones. Por lo tanto, muchas de estas lagunas están asociadas con la presencia de nubes. Así que, esto les da una idea del tipo de información que se puede obtener con OCO2 durante un día. En este caso, se trata del 24 de mayo de 2021. Esta es una imagen equivalente, pero para OCO3. Y esto viene de la página de NASA Worldview y representa datos de OCO3 durante un solo día. Pueden ver, nuevamente, que la franja de la órbita es relativamente estrecha. También pueden ver la inclinación de la órbita y que hay regiones con muchas observaciones en el nadir. De hecho, en este día no hubo adquisiciones en el modo glint. También pueden ver las zonas en las que hubo observaciones dirigidas por medio del modo SAM. Y pueden notar que en estas áreas las observaciones fueron más densas. Así que son esas áreas donde hay una mayor densidad de observaciones. Ya que se dedicó más tiempo para obtener esas observaciones específicas en lugar de recolectar observaciones a lo largo de la pista. Así que este es solo un ejemplo para darles una idea de la cobertura que se puede esperar o obtener en un solo día. Ahora, para conseguir una imagen global que cubra el mundo entero a lo largo del tiempo, entonces es necesario obtener mediciones durante un periodo de tiempo más largo. Entonces, acabamos de ver la cobertura espacial de las mediciones de OCO2 y OCO3 para un solo día. Las figuras en esta diapositiva muestran la cobertura de un mes a la vez. Son datos de OCO2 para septiembre del 2015, diciembre del 2015, marzo del 2016 y junio del 2016. En un solo día, la cobertura es bastante limitada, pero cuando recopilamos la cobertura durante un mes, se obtiene una especie de mapa espacial razonable. En esta figura se puede ver cómo varía la cobertura latitudinal en función de la estación del año. El tamaño de la huella en estas figuras fue exagerado un poco para poder visualizarlo mejor, pero esto les da una idea de que a lo largo de un mes se produce esta acumulación de datos e incrementa la cobertura. En diciembre, se puede ver que la cobertura se desplaza hacia el sur y cuando llegamos a junio, pueden ver que la cobertura se ha desplazado de nuevo hacia el norte. Esto tiene que ver con la luz solar. En las latitudes altas, en invierno, no recibimos la luz solar y como estamos midiendo la luz solar reflejada, no podemos entonces medir el CO2. También, observen algunas lagunas en estos mapas a lo largo del tiempo que se asocian a zonas predominantemente nubladas. Cuando hay nubes, no podemos hacer la medición de XCO2. También, cuando hay una medición de aerosol ópticamente denso, eso limita la capacidad de hacer la medición de XCO2. Así que, pueden ver que hay una especie de lagunas persistentes en la cobertura sobre zonas como el Amazonas y también el este de Asia, donde tenemos una cobertura algo más escasa debido a la presencia de nubes y aerosoles ópticamente densos. Los terrenos irregulares, como las cadenas montañosas, también pueden afectar la calidad de la estimación de XCO2. Cuando tenemos un terreno irregular, puede ser difícil caracterizar la presión de la superficie dentro de la huella del satélite y eso es algo que necesitamos para la medición de XCO2. Además, los altos ángulos cenitales del Sol pueden hacer más difícil obtener una buena calidad en las mediciones de XCO2. Por lo tanto, pueden ver que en las latitudes altas en diciembre se corta la cobertura, lo cual está muy debajo o por debajo en la latitud de lo que realmente es la noche polar. Pero lo que ocurre es que para estos ángulos cenitales solares más altos, es difícil conseguir buenas mediciones de XCO2. Así que, por eso, la cobertura se detiene en una determinada latitud. Así que, al pensar un poco más en cómo interpretar la medición, lo que nos proporciona el satélite es una media de la columna, un column average. Es una medida de la cantidad de dióxido de carbono en atmósfera y de la columna que el satélite ve. No podemos identificar detalles del perfil de CO2. Ahora, el CO2 varía verticalmente con la presión de la altitud. Esta figura muestra un ejemplo de algunas mediciones in situ desde plataformas de aviones y globos que fueron realizadas por la NOAA. El rango en el eje X es algo pequeño. La variación vertical no es enorme, pero tampoco es cero. Y en este ejemplo, hay un aumento de CO2 con la altitud. Así que hay menos CO2 cerca de la superficie. También podemos ver, dependiendo de las condiciones, si hay fuertes emisiones en la superficie o una disminución con la altitud. Así que, estas mediciones in situ, realizadas con globos y aviones, pueden informarnos sobre la estructura vertical del CO2 en atmósfera. Mientras que las mediciones por satélite son indicadoras de la columna en su conjunto, de cuánto CO2 hay en la columna, en su conjunto, en su total. Así que, no podemos comparar directamente las mediciones de CO2 por satélite con una medición en un punto determinado del perfil o con un punto en la superficie. Pueden imaginarse que, si están mirando un punto en la superficie y tratan de comparar con otra columna, entonces la medición va a ser muy diferente. Es una cantidad diferente la que están midiendo. Así que, bueno, esto es algo que deben de tener en cuenta. Las mediciones de CO2 y OCO3 son hechas en el infrarrojo cercano y la característica de las mediciones de CO2 en el infrarrojo cercano es que contienen información sobre la columna completa y esa información no se pondera completamente con altitud. Esta gráfica muestra lo que se conoce como kernels de promediación. El kernel de promediación proporciona una medida de cómo y dónde una medición de teledetección es sensible al verdadero estado atmosférico. Y lo que vemos aquí con el kernel de promediación de OCO es que somos un poco más sensibles cerca de la superficie y que la sensibilidad disminuye un poco con altitud a medida que subimos. O sea, esta es la línea azul la que estamos viendo ahorita. Y lo que indica esta línea azul es que en general es bastante uniforme en toda la columna. En cambio, también se puede medir el CO2 a partir de las bandas infrarrojas térmicas de CO2. Y muchas sondas o satélites meteorológicos como EIRS, CRIS, IASI y TESS miden en las bandas térmicas. Y estas bandas térmicas son más sensibles al CO2 en la tropósfera media y alta. Así, entonces, la línea roja muestra un ejemplo del kernel de promediación para el infrarrojo térmico. y esta es una medición de CO2 del instrumento EIRS. Y esto lo que nos indica es que EIRS es principalmente sensible a las variaciones en la tropósfera media y alta. Y realmente no tiene mucha sensibilidad al CO2 cerca de la superficie. Así que, de nuevo, si están pensando en comparar diferentes instrumentos de satélites, es bueno ser consciente de qué rango de longitud de onda están utilizando. Porque es un poco difícil comparar directamente la medición de infrarrojos térmicos de la tropósfera media con una medición de la columna media en su totalidad. Vimos en el gráfico anterior que el dióxido de carbono varía con altitud. Y por lo tanto, obtendrían un número diferente si tienen algo que está realmente ponderado hacia la tropósfera media en contraposición a algo que está más uniformemente ponderado en toda la columna atmosférica. Aquí tenemos algunos ejemplos más de kernels de promediación para que tengan en cuenta que hay algunas variaciones en la sensibilidad para diferentes coberturas terrestres. Y estas son algunas simulaciones que fueron hechas por Bosch hace algunos años. Las simulaciones muestran diferentes kernels de promediación sobre diferentes superficies y diferentes ángulos cenitales solares y también condiciones de aerosol. Los paneles de la izquierda son simulaciones en el modo Nader para condiciones de cielo claro, por lo que no hay aerosoles en el camino y pueden ver que para los ángulos cenitales solares más bajos hay un kernel de promediación que está más uniformemente ponderado a través de la columna y luego a medida que los ángulos cenitales solares incrementan estos tienen una ponderación más sesgada hacia la superficie. Por lo tanto la sensibilidad está menos distribuida. Hay diferencias entre las diferentes coberturas terrestres vegetación y sabana en la parte superior. Hay algunas diferencias sutiles en la sensibilidad vertical sobre estas diferentes superficies y cómo varían con el ángulo cenital. En la parte inferior hay un ejemplo sobre la nieve una superficie que tiene nieve así que pueden ver que hay algunas diferencias sutiles sobre diferentes superficies. Estas diferencias no son tan marcadas como las diferencias entre una medición en el infrarrojo térmico y en el infrarrojo cercano pero sí hay que tenerlas en cuenta. Las mediciones de la izquierda ahora son simulaciones de cielos despejados y la de la derecha son simulaciones realizadas con presencia de aerosoles. Se puede ver que a medida que se llega a ángulos cenitales más altos el aerosol puede empezar a afectar significativamente la sensibilidad. Así que hay aerosoles presentes en las gráficas que están en la mano derecha y se están haciendo observaciones con altos ángulos cenitales solares. bajo estas condiciones empezamos a obtener algo que se pondera más arriba en la atmósfera y menos uniformemente en toda la columna. Para diferentes superficies los aerosoles presentan diferentes impactos en la sensibilidad vertical. Para las mediciones de OCO2 y OCO3 cortamos en algún umbral o sea se define un umbral y filtramos a partir de ese umbral. y no tendemos a retener las observaciones con los ángulos cenitales más altos. Esencialmente entonces los filtramos y los datos light de CO2 ya tienen algún tipo de filtrado que se ha llevado a cabo en ese sentido. Ahora hablemos sobre la validación de los datos. Los datos de OCO2 y OCO3 han sido validados de forma bastante exhaustiva y hay esfuerzos en curso por parte de varios equipos en todo el mundo. Se ha realizado una amplia validación mediante la comparación con espectrómetros en tierra o in situ que apuntan directamente al sol. Estos son ejemplos de la red TICON de la que hablaremos un poco más adelante. Además de estos instrumentos sobre tierra permanentes hay un número creciente de estudios de validación que utilizan estos espectrómetros portátiles del sol que se llaman EM27 y se trata de espectrómetros que observan el sol desde un punto in situ pero son instrumentos más pequeños y portátiles. Hay mediciones también de perfiles realizadas con globos y estas mediciones son convertidas a un valor medio de la columna. También hay mediciones de perfiles recolectadas por medio de aviones y estas también son convertidas a un valor medio de la columna. Los colegas japoneses han llevado a cabo un trabajo muy interesante con mediciones realizadas por barcos en la superficie y vuelos en altitudes en las que vuelan los aviones y luego han rellenado de forma con métodos muy sofisticados las brechas entre la superficie y el avión para llegar a un perfil que se puede utilizar para comparar con la medición por satélite. Así que hay varias formas de validar los datos y hay muchos equipos en todas partes del mundo trabajando en ello. Entonces para reforzar ese punto aquí pueden ver una figura que salió del Web of Science donde se hizo una búsqueda de OCO2 y validación de CO2 y pueden ver que hay un gran número de artículos y un número creciente de artículos sobre la validación y en este caso es solo para OCO2 y por supuesto que el trabajo con los datos de OCO3 también ha sido extenso. Hay varias formas de validar los datos pero la fuente principal para la validación de OCO2 y OCO3 es la red T-CON y T-CON significa la red de observación de la columna de carbono total. Hay una serie de sitios T-CON en todo el mundo que están haciendo mediciones con los espectrómetros de visión directa al sol y por supuesto como estos espectrómetros ven toda la columna informan un valor de XCO2 que es comparable a las mediciones de los satélites que podemos entonces utilizar con fines de validación y esta figura muestra un mapa de los sitios T-CON pasados actuales y futuros y son una fuente de validación esencial para OCO2 y OCO3 pero también para los satélites japoneses GOSAT y GOSAT2 para el instrumento europeo Tropomi y el instrumento chino TANSAT y otras misiones esta red T-CON es realmente un recurso clave para la validación de los satélites en particular de los gases de efecto invernadero especialmente el CO2 es una excelente referencia y sin embargo pueden ver que hay sitios en todo el mundo pero hay lagunas en la cobertura hay regiones del mundo que son interesantes desde el punto de vista del CO2 y de cómo está cambiando y de lo que ocurre con las fuentes y los sumideros pero que no están muy bien cubiertas especialmente en los trópicos y también extensas regiones en las altas latitudes así que estos sitios de T-CON son un gran recurso pero siempre es bueno tener fuentes adicionales de datos de validación así que hasta ahora hemos hablado sobre la cobertura sobre algunas de las limitaciones y sobre la validación los datos de validación permiten hacer una evaluación de la calidad y establecer indicadores de calidad así que la pregunta es ¿hay banderas de calidad? y la respuesta es un rotundo sí en los archivos light que van a utilizar el filtrado se puede hacer usando esta bandera de calidad de XCO2 y cero es bueno es una buena calidad es excelente así que hay una buena cantidad de trabajo que ha ido en este filtrado particularmente Chris Hotel y su equipo en Colorado State University han trabajado en averiguar cómo establecer estos filtros entonces para ello han comparado el XCO2 obtenido por satélites o un subconjunto de datos con varios indicadores de validación y han identificado los umbrales que se correlacionan con la mala calidad de datos hay más información al respecto en la guía del usuario de los datos de nivel 2 el level 2 data users guide de OCO2 así que recomendamos a todo el mundo que consulten esta guía para mayor información entonces un poco más sobre el filtrado y la corrección de sesgos además de los indicadores de calidad se realiza un filtrado previo para decidir de antemano qué observaciones se van a procesar para desarrollar los criterios de preselección y los indicadores de calidad así como las correcciones de sesgo para OCO2 y OCO3 hay un conjunto de proxys de validación que se utilizan y para ello nos basamos en gran medida en las observaciones de TECON para filtrar y corregir el sesgo de los datos también tenemos un conjunto de sondeos que han sido especialmente seleccionados y que se conocen como análisis de áreas pequeñas en regiones pequeñas podemos suponer que el CO2 es constante en esa región y podemos utilizar entonces cualquier desviación de eso como una medida de la calidad de los datos también hay comparaciones se hacen comparaciones con conjunto de modelos que han asimilado datos in situ y en esta figura hay un conjunto de datos de media multimodal en el que utilizamos datos en regiones en las que los valores del modelo coinciden bastante bien y así podemos estar bastante seguros de que esas regiones en esas regiones los modelos son una aproximación razonable a lo que nos indica la validación o el truth así que a pesar de todo esto el TCON es son los datos de validación en los que más confiamos el análisis de áreas pequeñas y la media multimodal son una especie de comprobaciones adicionales o validaciones adicionales así que en realidad el TCON es lo que utilizamos como referencia y si están interesados en más detalles sobre esto los pueden conseguir en las guías de usuario de los datos de nivel 2 así que tal vez se pregunten si hay sesgos en los datos y la buena noticia es que como hemos hablado para OCO2 y OCO3 pueden utilizar el producto de nivel light que ha sido filtrado y corregido de sesgo y estos datos están disponibles en la página web de Goddard si quieren saber más sobre la corrección del sesgo y el filtrado pueden entonces consultar la guía del usuario del user's guide de los datos de nivel 2 ahora lo que tienen que tomar en cuenta es que en las regiones en las que se observan las mayores desviaciones tal vez indicado por los modelos hay en estas áreas hay muy pocas mediciones in situ o de teledetección que pueden utilizarse para la validación así que de nuevo volvemos a pensar en las lagunas de cobertura espacial de la red terrestre para la validación y eso es algo que tenemos en cuenta en el futuro pero por el momento tenemos estas lagunas de datos de validación así que hay algunos límites en lo que podemos hacer en términos de corrección de sesgo también puede que se pregunten si hay sesgos en los datos en el tiempo y para ello se han hecho muchos análisis esta es una figura de Matías Kiel donde ha analizado la diferencia entre OCO2 y TICON para diferentes sitios en función del tiempo y podemos decir con confianza que tras los procedimientos de corrección de sesgos y filtrado no hay pruebas o indicaciones de ninguna dependencia temporal significativa en la versión 10 que es la última versión para la que tenemos datos de OCO2 con larga extensión temporal no hay ninguna dependencia temporal significativa en relación con TICON para OCO3 la última versión de los datos que se acaba de publicar es la versión 10.4 esta incluye una corrección para tener en cuenta cierta dependencia temporal que habíamos visto en la calibración pero después de esa corrección se puede estar o pueden estar bastante seguros que no hay un sesgo que varíe con el tiempo entonces se pueden combinar los datos de OCO2 y OCO3 y la respuesta es sí los datos los dos datos tienen una cobertura muy diferente pero también complementaria y estas son cifras en esta figura elaboradas por un colega Tony Taylor de la Universidad Estatal de Colorado que muestra el número de sondeos en función del tiempo de ambas misiones hasta ahora ambas están en la escala de tiempo de la misión de OCO3 que comenzó en 2019 y pueden comparar directamente OCO2 y OCO3 y su número de observaciones entonces se puede ver que con el conjunto de datos de OCO2 las cifras se inclinan más hacia las observaciones oceánicas OCO3 tiene un mayor número de observaciones sobre la tierra que OCO2 también pueden ver que hay un número muy pequeño de observaciones en modo target de OCO2 en comparación con el número total de observaciones durante la misión mientras que la misión OCO3 ha recolectado más observaciones en el modo target y SAM haciendo uso de las capacidades de ese conjunto de espejos que pueden ser dirigidos o apuntados a un punto en específico por lo tanto debería haber muchas posibilidades de realizar estudios importantes en el futuro utilizando ambos datos de OCO2 y de OCO3 juntos esta es otra forma de ver la cobertura de OCO2 y OCO3 las figuras en la izquierda corresponden a OCO2 para tierra en la parte superior y el océano en la parte inferior entonces se trata de un número de sondeos agrupados por latitud y tiempo la figura en la mano derecha muestra OCO3 y el número de sondeos dividido por latitud y tiempo así que la parte de arriba OCO3 adquisiciones sobre tierra y la parte de abajo derecha inferior derecha son las adquisiciones por OCO3 sobre el océano esto les da una idea del mayor número de observaciones sobre tierra con OCO3 y también pueden ver lagunas en el tiempo de cobertura asociados con OCO3 OCO2 es bastante constante en el tiempo en las adquisiciones a través del tiempo hay algunas lagunas según algunas cosas que tenemos que hacer con el instrumento debido a los ciclos de descontaminación OCO3 se ve mucho más afectado por las operaciones de la estación espacial hay lagunas en la cobertura de OCO3 que se asocian en gran medida con las cosas que están sucediendo actividades sucediendo en la estación espacial en un momento dado pero de nuevo es útil poder mirar esta cobertura lado a lado y lo que se puede esperar de datos de estos dos datos en términos de cobertura y estas figuras las acreditamos a Tony Taylor de Colorado State University como punto importante para recordarles es que esta presentación se ha centrado en los productos de nivel 2 level 2 estos están en la huella o observación nativa de los instrumentos no hemos cubierto algunos de los productos de nivel superior que están disponibles como los productos de nivel 3 que son cuadriculados en latitud longitud y tiempo los productos de nivel 4 cubren los flujos de CO2 y habrá más información sobre algunos de esos productos de otros niveles en la tercera parte de esta capacitación que será el 31 de mayo concluyo con comentarios sobre el futuro de estas mediciones el gráfico de la izquierda es una serie temporal media global de mediciones terrestres de CO2 de la NOAA sabemos por las series terrestres que hay un aumento constante en el tiempo en el año 2014 se iniciaron las mediciones de OCO2 y hemos visto que a lo largo del registro de OCO2 ha habido un aumento del 5% en CO2 en general y se espera que este aumento continúe en el futuro la figura de la derecha realizada por o generada por Brandon Fisher muestra las mediciones de OCO2 a lo largo del tiempo y pueden ver la variación latitudinal y el aumento constante a lo largo del tiempo además del ciclo estacional esperamos que las mediciones de OCO2 continúen en el futuro el instrumento y la nave espacial y el satélite están en muy buena salud y tenemos la esperanza de que estas importantes mediciones de datos climáticos continúen en el futuro en términos de OCO3 la vida útil de OCO3 dependerá del tiempo que nos permitan que el instrumento permanezca en la estación espacial y se espera que el tiempo de permanencia en la estación espacial sea limitado eso lo sabemos pero no obstante esperamos que las mediciones de OCO2 y OCO3 sigan proporcionando nuevos conocimientos sobre las fuentes y sumideros de dióxido de carbón también esperamos que utilicen y aprovechen estos importantes datos si tienen preguntas sobre el material que fue presentado hoy por favor no duden en contactar a Vivian Payne y para acceder la presentación de hoy y la grabación la pueden bajar de la página de esta capacitación y con eso concluimos esta primera sesión muchísimas gracias ok entonces comenzamos la sesión de preguntas y respuestas quisiera agradecer a la doctora Payne por la presentación ella está en línea con nosotros y va a estar contestando las preguntas tenemos nada más dos preguntas hasta el momento así que por favor las personas que tengan preguntas no duden en escribirlas en la ventana de questions así que vamos a estar compartiendo con ustedes el documento donde estamos escribiendo las preguntas que hemos recibido y este documento lo publicaremos en la página de esta capacitación así que bueno comenzamos con la primera pregunta el acceso a los datos de OCO2 y OCO3 son gratuitos so the first question are the OCO2 and OCO3 data freely available yes they are you can access them at the NASA Goddard data center and we can put a link in there in the Google doc later on but yeah they're free and public excellent thank you la doctora Payne nos indica que absolutamente si son gratis y los pueden acceder por medio de la página de la página de Goddard que es otro centro de la NASA y pondremos el enlace aquí junto con esta respuesta tanto los datos de OCO2 como OCO3 son gratuitos y para recordarles que mañana no perdón la siguiente sesión la número dos que será este jueves haremos una presentación una demostración sobre cómo acceder a estos datos utilizando Jupyter Notebook y Karen Yuan de JPL estará haciendo esa demostración el jueves la segunda pregunta ¿cómo actualmente se utilizan estas herramientas para estimar las emisiones de las fuentes? Question number two ¿cómo son estos tools usados para estimar las emisiones de diferentes sources? Esa es una excelente pregunta y creo que hay más información sobre esa pregunta en partes 3 y 4 de la training Abhishek Chatterjee va a hablar de estimar sources y sinks en regional a global scales y profesor John Lin va a hablar de estimar la source y local emissions using OCO2 y OCO3 data ok nos indica la doctora pink que una excelente pregunta habrá más información sobre este tema en las sesiones 3 y 4 de esta capacitación así que la sesión 3 será una presentación sobre la estimación de fuentes y sumideros a escalas regionales y la sesión 4 será ya a escalas la estimación de estas fuentes y sumideros a escalas locales ok entonces seguimos a la tercera pregunta hay antecedentes de que se hayan ocupado el OCO2 o OCO3 en volcanología question number 3 is there any history of the use of OCO2 or OCO3 data for volcanology studies yes so volcanoes are not always easy to observe because we can't predict what's going to happen and you've seen the coverage of the OCO2 and OCO3 measurements then are sparse unless we do targets which we have to plan in advance but there have been studies looking at CO2 emissions from volcanoes using these data Florian Schwander was a science team member who has a particular interest in this Matthew Johnson is another name that comes up been using these data to look at volcanoes and we can add some references into the Google talk wonderful so nos indica la doctora Penn que definitivamente si han habido estudios utilizando estos datos que los volcanes no son siempre fáciles de observar ya que no se sabe cuando va a ocurrir un evento y como vieron en esta presentación que la cobertura de OCO2 y OCO3 las coberturas son escasas pero sin embargo se han realizado estudios y estas referencias las pondremos aquí como parte de esta respuesta Florian Schwander que es miembro del equipo científico de OCO2 ha realizado estudios y bueno como mencioné pondremos las referencias aquí como parte de esta respuesta ok question number four can the OCO2 and OCO3 information be downloaded in raster format and then worked in a GIS type framework can I pass that to Karen absolutely yes hi yes we can and basically it depends on the we don't you have to still create the layer but we will show you how to do that because we would be able to convert the files to a particular format and I will go through some of that on Thursday so the short answer is yes excellent ok nos indica Karen quien va a ser la persona que hará la demostración del jueves que definitivamente se puede va a depender de lo que ustedes necesitan pero en la demostración del jueves ella enseñará cómo crear esa capa de información que ustedes entonces pueden importar o ingerir al software de GIS que utiliza así que ella va a demostrar esto paso a paso cómo crear esa capa ok entonces la siguiente pregunta cuál es la resolución espacial de estos datos la pregunta número 5 what is the spatial resolution of these data question number 5 so the OCO2 and OCO3 footprints are of the order of 1 by 2 kilometers for individual footprints and then there are 8 of those footprints across an orbit track so the swaths are very narrow but where there are measurements there's dense and high spatial resolution great ok entonces la respuesta es que las huellas individuales son de alrededor de 1 por 2 kilómetros pero hay 8 de estas huellas que se proyectan en la superficie una lado de otra en una pista individual así que las franjas son relativamente estrechas pero realmente las observaciones son densas digamos ok we move on to question number six la pregunta número seis estas observaciones se pueden trabajar o calibrar con observaciones hechas por diapositivas en tierra como las tomadas por torres de eddy covariance de ser afirmativo por qué no integrar esto con la red fluxnet or meriflux en cuanto a las mediciones de CO2 question number six can these observations be calibrated with observations made by ground based stations or devices such as those taken by eddy covariance towers if so why not integrate these with fluxnet or meriflux network for CO2 measurements so the OCO2 and OCO3 measurement is a measurement of the column average CO2 mixing ratio in the atmosphere it's not a direct measurement of the flux in part three of the training Dr. Abhishek Chatterjee will talk some more about the use of these observations to estimate fluxes so there's an additional step there so I'd say there an additional resource that can be used to estimate fluxes on larger spatial scales and then that information can be used together with these small scale flux measurements but there are a lot of steps involved great thank you entonces oco2 y oco3 es una medición de la de la mezcla de CO2 en la atmósfera en la columna de la atmósfera en la columna atmosférica no es una medición directa de los flúos de carbono la tercera sesión que será dictada por Abhishek Chatterjee se enfocará en el uso de las observaciones de estas observaciones para estimar los flúos así que hay un paso adicional para hacer esto y él cubrirá esto en su presentación cuál es el cubrirá cuál será ese paso adicional para utilizar estas observaciones de escalas extensas con la información que es obtenida a escalas in situ o locales con este tipo de mediciones que fue parte de la pregunta las mediciones en torre o in situ la pregunta número siete se pueden utilizar estos datos para diferenciar emisiones de CO2 provenientes de fuentes naturales y antropogénicas muy buena pregunta question number seven can these data be used to differentiate CO2 emissions from natural and anthropogenic sources I'd say yes and I'm trying to think again after the fact I should look up some references to add to the Google doc but I I'd say there's a wealth of there are a wealth of studies where they've been used for exactly that purpose and Vivian I think that John's presentation he will touch on some of that as well excellent thanks Karen ok entonces la respuesta es que si y aquí se incluirán referencias como parte de esta respuesta sobre estudios que han se han utilizado que han utilizado los datos para este fin y también la presentación de John Lynn que será la cuarta presentación de esta capacitación la última tocará o se enfocará en este tema ok la siguiente pregunta la número 8 mencionaron que se utilizaron las mediciones de Sentinel-5 como validadores de las estimaciones de OCO2 y OCO3 como se relacionan las mediciones de Sentinel-5 monóxido de carbono con las mediciones de OCO2 y OCO3 ok question number 8 there was so in the presentation there was mentioned that Sentinel-5 measurements were used to validate OCO2 and OCO3 estimates how how do Sentinel-5 carbon monoxide measurements relate to OCO2 and OCO3 measurements that is a great question so in the presentation the example shown was maps of NO2 measurements from the Sentinel-5 tropomy instrument so there are measurements as the question points out there are both measurements of NO2 and also carbon monoxide from Sentinel-5 those can be used together with the OCO2 and OCO3 measurements to help to partition the sources of CO2 so depending on the ratios between the CO2 and the NO2 and the carbon monoxide there's information there on the details of anthropogenic sources and again there are studies we can point to so we can add some references to the google doc it's a really excellent question great entonces la respuesta es que el ejemplo si mostraba un número de mediciones de NO2 de tropomi y hay mediciones tanto de NO2 como de monóxido de carbono de tropomi de Sentinel 5 entonces se pueden utilizar en conjunto para ayudar a dividir las o mejor entender las fuentes de dióxido de carbono entonces dependiendo de las proporciones de dióxido de carbono de NO2 y monóxido de carbono entonces se puede mejor entender los detalles o cómo se divide las fuentes si son antropogénicas o naturales y nos indica la doctora Penn que hay estudios y referencias al respecto que vamos a añadir aquí como parte de esta respuesta ok question number nine pregunta nueve de qué manera pueden usarse las mediciones de OCO2 y OCO3 en los mercados de carbono esto podría ser un criterio para que un país adquiera beneficios para ser sumidero de carbono question nine how can OCO2 and OCO3 measurements be used in carbon markets could this be a criteria for a country to acquire carbon sink benefits I will say that that is something that is a goal that OCO2 in particular was a pathfinder mission and is being used to demonstrate what sort of things can be possible in that regard and again I would point to another RSET training that is going on right now about efforts for the global stock take I think it's early days for demonstrating the utility of satellite measurements of CO2 in these kinds of efforts but the studies that are being done right now look very promising. great la respuesta es que esto es uno de los objetivos que se desea llegar a alcanzar oCO2 fue una misión pionera y se está utilizando para demostrar qué tipo de cosas pueden ser posibles en este sentido entonces ahorita hay otra capacitación de ARCET que se está llevando a cabo sobre los cómo utilizar estas mediciones para este tipo de investigaciones o para este tipo de aplicaciones todavía es digamos es pronto para demostrar la utilidad de las mediciones por satélite en este tipo de esfuerzos todavía estamos bastante temprano o bastante iniciales perdón en demostrar la utilidad de las mediciones para este tipo de cosas pero los estudios que se han llevado a cabo hasta el momento parecen ser muy prometedores ok seguimos a la siguiente pregunta la pregunta número 10 están los datos de OCO2 y OCO3 disponibles en el geoportal GEOS usan estos datos quality ml punto org metadata ok question number 10 are the OCO2 and OCO3 data available in the geos portal and do these data sets use quality ml metadata so Karen do you know about the geos portal I am aware of the geos portal they would actually pull it from the DAC if it's available and I don't have an answer to that I know that's been referenced by our former science team lead before if they're directly making that data set available through that portal I don't think so right now but of course now you're giving me an idea to maybe following up with geos people and making sure they link to us to get that and as far as the if we use a quality ML metadata I have to confess I am not familiar with that so before I answer that question I would actually have to look at what their standard is because our and Vivian I think you'd agree with me our standard is based on what the science team has decided and complying with what NASA's expectations are rather than internal organization but it does not mean that they are not similar so before I fully answer that I would need to look at what is stated for their metadata so I would have to follow up on that question thank you Karen great thank you okay entonces esta pregunta la contesto Karen Yuen no está completamente segura sobre los datos en el portal de geos esto es algo que le va a dar seguimiento y responderá la pregunta con más información pero lo más probable es que los datos que están en ese portal geos portal vienen directamente del centro de archivos de datos donde están los datos oco2 y oco3 del centro de Coddard en términos de los metadatos también es algo que va a explorar y ver qué tipo de metadatos están utilizando los metadatos de los datos de oco2 y oco3 han sido digamos definidos por el equipo científico de la misión y también por los estándares de la NASA y eso no significa que tal vez estos metadatos sean diferentes es muy posible que sean muy iguales pero esto es algo que hay que explorar un poquito más ok seguimos a la siguiente pregunta la pregunta número 11 cómo se calibran los datos con ciclos solares debido a esta dependencia de la radiación solar question number 11 how are the data calibrated with solar cycles due to this dependence on solar radiation I am just thinking what the what the possible pieces of that are one thing that comes to mind is that we do for OCO2 we use solar calibration as part of the calibration toolkit and that there is a solar model included in all of our analysis which should take account of solar cycles and I can also come back around to our calibration and forward model teams to see if there are other pieces to that question that they have input on okay thank you nos indica la doctora Penn que para OCO2 se utiliza la calibración solar como parte del conjunto de herramientas en la calibración de los datos en todos los análisis se incluye un modelo solar que toma en cuenta los ciclos solares y ella le añadirá más detalles a esta respuesta después de hablar con el equipo de calibración de la misión para ver qué información adicional tendrían sobre la inclusión de los ciclos solares en la calibración ok seguimos a la siguiente pregunta la número 12 siendo que la medición no es comparable con la medición en un solo punto se puede contar con una cobertura a nivel país y ciudad ok question number 12 since the measurement is not comparable with the measurement at a single point is it possible to have coverage at country and city level so there are two pieces to an answer to that so one piece is that the OCO2 and OCO3 measurements are a measure of the column average CO2 over the footprint the satellite views they're not going to provide a direct estimate of CO2 right at the surface so there's a vertical component to that so some some care always has to go into backing out a surface value you have to make some assumptions to get some inferred surface value from the column average so that's one piece that's a vertical piece there's also the aspects of spatial coverage so at the city level the spatial coverage of the OCO2 or OCO3 measurements we're not regularly providing day-to-day coverage over any individual city so in order to get a picture over time of a city or a country there's a need for multiple overpasses of the satellite so there's a time component to building up the spatial coverage too okay the doctor P nos indica que esta respuesta realmente tiene dos partes las mediciones de OCO2 y OCO3 son una medida una medición de la medio del promedio de CO2 en la columna atmosférica de lo que está viendo el satélite de la huella del satélite entonces no esta medición no proporciona una estimación directa del dióxido de carbono en la superficie hay un componente vertical y hay que tener cierto cuidado en obtener un valor en la superficie misma hay que hacer algunas hay que asumir ciertas cosas y así que esa es una parte de la parte vertical también está el aspecto de la cobertura espacial a nivel de las ciudades la cobertura espacial de OCO2 o 3 no proporciona mediciones regular regularmente o sea de forma regular o continua perdón aclaro eso no proporciona regularmente una cobertura diaria sobre cualquier ciudad individual entonces para tener una imagen o un pantallazo a lo largo del tiempo de una ciudad o aún de un país es necesario realizar múltiples observaciones o sobrevuelos del satélite así que hay un componente temporal para entonces poder construir una cobertura espacial sobre un país o una ciudad la siguiente pregunta la número 13 donde puedo consultar la guía del usuario de nivel 2 de OCO2 y OCO3 OCO3 que ¿como consulte OCO2 y OCO3 level 2 user guide? Esa guía está en el centro de archivo donde se archiva los datos de OCO2 y OCO3. Y lo que haremos es que incluiremos el enlace a esa guía aquí como parte de esta respuesta. Así que esa es la última pregunta. Ah, ok, aquí hay una más. Una pregunta más. ¿Cada cuánto tiempo se revisita un mismo lugar? ¿Cómo often does the satellite revisit the same point? Para OCO2, every 16 days. Y para OCO3, with the processing orbit of the space station, the answer is much more complicated. Entonces, para OCO2 es cada 16 días. Para OCO3 es un poquito diferente porque OCO3, recuerden, está en la estación espacial y no tiene una órbita regular. La órbita cambia. Es una órbita en precesión. Así que las observaciones con OCO3 son a diferentes puntos del día. No es una observación regular. Ok, so let's see. Esa es la última pregunta. Así que con eso, pues, terminamos esta primera sesión. Recuerden que la segunda sesión será este jueves, donde habrá una demostración sobre cómo acceder y visualizar los datos tanto de OCO2 y OCO3 con código abierto utilizando Jupyter Notebook por Karen Juen de JPL. Así que quisiera agradecer, por supuesto, a todos los participantes. Quisiera agradecer al equipo de RSET, a Selwyn Hudson-Odoi, a Brock Blevins, Jonathan O'Brien, Sarah Kuchel y a nuestro traductor David Barbato. Y, por supuesto, quisiera agradecer a nuestra invitada de hoy, quien armó y presentó este material en inglés, a la doctora Vivian Payne. Así que antes de cerrar, Vivian, would you like to say any closing words before we close the session? I just want to thank everyone so much for participating. I want to thank the organizers for doing such a great job. And, Erika, thank you so much for the excellent translation. Really appreciate it. Absolutely. Very welcome. Así que la doctora Payne es muy agradecida a todos los participantes. Y, bueno, espera que esta información les sea de utilidad. Deseándoles a todos un excelente día y nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.